¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta mañana no me he encontrado tan bien como ahora, que ahora me siento contenta, porque me siento rodeada... ...de la gente que la quiere. ...de el niño, de la gente que me quiere, sí. ¡Qué bueno, Lili! He luchado mucho por todos, pero estoy recibiendo lo contrario. Claro. Cosecharás tu siembra, dice, ¿no? Usted se ha portado bien en la vida para ahora tener la cantidad de amigos y de gente que la quiere, que se la está demostrando. Es cierto. Bueno. Les agradezco mucho que me hayan acompañado a todos, que me hayan venido. Y la verdad que, vuelvo a repetir, me siento muy feliz. ¡Qué bueno! Muy feliz. Muy bien. Bueno, y aquí nos decían recién sus amigas y su familia también, una institución en Tandil, Lili Barretta. No solo institución, pero he trabajado mucho por la ciudad. Y eso no es algo menor. He trabajado muchísimo, muchísimo. Tanto en las escuelas, como en las instituciones, como, en fin. Ustedes saben muy bien todo lo que yo he hecho por Tandil. Lili, ¿ya sopló la velita y pidió deseos? ¿Cómo? ¿Ya sopló la velita y pidió deseos? Sí, sí, sí. He perdido por todos ustedes. Por todos. Yo la dije que... Siga bien. Muchas gracias. Bueno, Lili, el año que viene seguramente vamos a estar de nuevo aquí con toda la gente. Flor de Murga, el feliz cumpleaños. Como cada año ya un clásico de Tandil en el cumpleaños de Lili Barretta. Bueno, y si yo no puedo estar desde arriba, nos voy a mirar a ustedes también yo. Nos voy a mirar y les voy a desear cosas buenas. Una fe, una fe, una fe, una fe. Una fe, una fe, una fe, una fe. Muy linda nota. Y bueno, evidentemente también con qué frescura. ¿No? La verdad que sí. Con qué frescura. Además, verdad, o sea, todo lo que ha hecho, iniciamos y hablábamos recién, ¿no? Sí. ¿Quién no ha pasado por Lili, quien ha aprendido música? Yo no tuve la suerte, pero digo, pero la mayoría que han aprendido música han ido a lo de Barretta. El acordeón, obviamente, infaltable. Era ahí o no, otra vez en otro lugar. Y bueno, evidentemente, mucha gente debe estar en este momento... Recordando. Recordando, ¿no? Obviamente. Recordándola. Así que le mandamos a Lili un beso enorme y nos alegrá muchísimo. A toda la familia, ¿no? Darla, así que gracias. Y a Dardo, ¿eh? Dardo Casal, que como siempre, atento. Sí. Y todo anotado, es un relojito. Con flor de mulga siempre, bueno, en estas... Nada, poder celebrar la vida y acercarse ahí, allí, a lo de Lili. Y también lo de Lili. var. Por favor. Más. Síire. 皮.